Música Música Si Lucho pregúntale aquí a ver cuánto va Salió Ya Ya Salió Ahí dicen los trucos Música 6.35 viene esa ¿Cuánto vas Erick? 8 El interior de trabajo bien Erick Remato fuerte 5.3 31 A mí se me crujía y salió, ¿no? Salía, ¿no? Ya 44 pasó, fácil ese de la antigua ¿Dónde está el crujillo? ¿Dónde está el crujillo? ¿Dónde está el crujillo?